En este punto dejamos momentáneamente la costa de Ibiza para dirigirnos a Formentera a través de los freus, que es un conjunto de islotes y rocas que requieren nuestra atención, puesto que hay zonas de muy poco calado. Los freus son atravesados diariamente por todo tipo de embarcaciones, incluyendo los ferries que hacen su ruta hacia la península. Hay tres pasos diferenciados. El freu chico, que es el que está situado más al norte, muy estrecho y poco profundo, solo para embarcaciones de muy poco calado. El freu mediano, que se encuentra entre el islote Caragolet, al norte, y la isla de los ahorcados, al sur. En el centro tiene una profundidad de tres o cuatro metros. Y entre la isla de los ahorcados y la del Sporks, está el freu grande, un paso franco que, aunque con una sonda relativamente baja, proporciona seguridad, incluso para los grandes barcos mercantes y de pasaje. El paso tiene una milla de ancho y está muy bien balizado, mediante una marca cardinal sur, al suroeste de la isla de los ahorcados, y una cardinal norte, al norte de la isla de los Sporks. Mucho cuidado en esta zona, ya que hay pasos que parecen francos y que no lo son. Estemos muy atentos a la carta, especialmente si no conocemos los pasos. Los clarísimos fondos de los freus se deben a bancos de arena fina, que dan un tono muy bonito al agua, pero que se mueven con las fuertes corrientes de la zona, y que hacen que las ondas varíen de forma importante. Los freus están situados dentro del parque natural de Ses Salinas. Dejamos a babor la baliza cardinal norte y el faro de Empou, en la isla de los Sporks, y entramos en el área de influencia de la isla de Formentera. En nuestro babor descubrimos espalmador. Echando la vista atrás, descubrimos una preciosa imagen de la costa que hemos recorrido. Aunque la que nos aguarda no es de menor belleza. Viramos el cabo y entrisca y vislumbramos dos peñascos de grandes proporciones. Son los islotes de Esvedrá. El más alto se llama Esvedrá y el bajo Esvedranel. Dos espectaculares islotes con fuertes vertientes escarpadas y cortadas a pico. Cuando nos acercamos, quedamos impresionados por los casi 400 metros de altura. Esvedrá tiene numerosas leyendas desde tiempos inmemoriales y es en sí un símbolo de Ibiza. Cuando se viene de la península, este islote es lo primero que se atisba en el horizonte, sirviéndonos de guía de nuestro rumbo. Hoy, desde la costa, el día está muy claro y podemos divisar la península ibérica. Actualmente, las islas están pobladas por cabras salvajes a las que periódicamente se les alimenta. También hay una buena colonia de gormoranes. La torre de Ensabinar, desde su atalaya, vigila perenne el devenir de las embarcaciones que se acercan a Esvedrá. Entre ambos islotes, el paso es de 200 metros y hay una sonda de 10 metros. Revisemos la cartografía y el terrotero para conocer el resto de las rocas que están situadas en torno a los islotes. Destacamos un escollo a tener en cuenta a una milla al noroeste de Esvedrá. Es una pequeña roca a flor de agua denominada La Bota. Entre Esvedranel y el Cap Llueu, en tierra, tenemos un amplio canal de 750 metros y una sonda mínima de 10,8 metros. ¡Gracias!